La artesanía Akakalpak. Conocimientos tradicionales y habilidades en la confección y el uso de sombreros para hombres kirguises kirguistán inscrito en 2019 en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Humanidad La artesanía Akakalpak es una artesanía tradicional kirguisa. El Akakalpak es un sombrero masculino tradicional hecho con fieltro blanco que tiene profundos significados sacros. La artesanía Akakalpak es un cuerpo acumulativo y en constante evolución de conocimientos y habilidades transmitidos por las mujeres artesanas en las comunidades involucradas que comprende el fieltro. El corte y la costura y el bordado de patrones. Los conocimientos y habilidades relacionados se transmiten a través de entrenamiento oral, capacitación práctica y creación conjunta en talleres. Se pueden distinguir más de 80 tipos de Akakalpak, decorados con varios patrones que tienen un significado e historias sagrados. Respetuoso con el medio ambiente y cómodo. El Akakalpak se asemeja a un pico nevado, con cuatro lados que representan los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra. Las cuatro líneas de bordes simbolizan la vida. Con las borlas en la parte superior que simbolizan la posteridad y la memoria de los antepasados, y el patrón que simboliza el árbol genealógico. Akakalpak une a diferentes tribus y comunidades kirguisas y hace que los kirguises sean reconocibles para otros grupos étnicos. También fomenta la inclusión cuando los representantes de otros grupos étnicos lo usan en días festivos o días de luto para expresar unidad y simpatía. Hay talleres en todo el país donde se transmiten conocimientos y habilidades relacionados. Y en 2013 se llevó a cabo un proyecto titulado, De generación en generación, sobre las técnicas tradicionales de fabricación de Akakalpak en todo el país. Lo que resultó en una exposición y un libro publicado. 7. Conceptos, colores, bordados, familia, artesanías, sombreros, renta, nómadas, historia oral, patrón, símbolos, artes textiles, veneración a los muertos, metas de desarrollo, sostenible, igualdad de género, trabajo. 8. Decente y crecimiento económico, producción y consumo responsables, B y o M a S pastizales. 9. Sabanas, montañas no específico del ecosistema, dominios de la convención, conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo artesanía tradicional. 9. Sabanas, montañas no específico del ecosistema, dominios de la convención, conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo artesanía tradicional.